Telefe transmite con su propio satélite a todo el país LS 84 TV Canal 11, Buenos Aires, República Argentina Y Pluto como todos los perros no va a querer dejarse bañar Por ejemplo así Y Donald por ejemplo hace un títere con este gato A ver si lo puede aunque sea mojar un poco Y además bueno una abeja que lo vuelve loco Porque le roba todos los chicles a Pluto En definitiva va a ser un día dedicado a todos los animales Y dedicado a Pluto, un buen animal Y uno de los más queridos del mundo de Disney Hoy le habíamos dedicado el programa a los coreanos Así que nos vamos a despedir en coreano Heng Unk, que lo pasen muy bien Chao, hasta mañana Desde Buenos Aires, transmite Telefe LS 84 TV Canal 11, República Argentina ¡Gracias! 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 A ver, se te dejan de correr de una buena vez ustedes, ¿eh? Se van para adentro. Se van, por favor, ¿eh? ¡Se van! Y vos te quedás acá sentado porque no te voy a tener todo el santo de aúpa. Bueno, bueno, bueno. ¿Se puede saber qué te pasa, vos? ¿Cómo? Sí, que nunca te vi tan histérica. No me pasa nada, mamá. Vamos, que te conozco. ¿Qué? ¿Problemas con el trabajo? No, mamá, no. ¿Problemas con Paco, entonces? Me voy a mi cuarto. Tengo mucho que hacer. Tengo mucho que hacer. ¡Gracias! ¡Gracias! Me engañaste. Me dijiste que me ibas a ayudar a escuchar música a tu casa y me trajiste acá. ¿Qué, la pasaste mal? Nah, la pasé bárbaro. Bueno, pero yo soy un tipo que cumple con su palabra. Ahora sí te puedo llevar a escuchar música a mi casa. ¿Qué haces, papá? Carlin, Carlin, grandes noticias. ¿Qué pasó? ¿Nos sacamos la grande? Algo parecido. Acabo de recuperar la empresa de cuero. ¡No va a sobrar laburo otra vez! ¡Bien, grande, bien! ¡Bien, alegrío! ¡Bien, dame otro beso! ¡Mamá, mamá, qué maravilla! ¡A ti, dame un besito, vieja! ¿Qué haces? Hola. Parece que la vieja no está contenta con que recuperamos laburo. No, no sé. Eso es Mirta, querido. Ah, Mirta es la que no está contenta. No, no sé. Yo no sé qué le pasa a Mirta. Yo la veo histérica, le grita todo el día a los chicos. Yo la veo muy mal. Seguramente que tiene problemas con Paco. ¿Con Paco? Bueno, yo voy a hablar con ella. No, no, no. En este momento no le vas a sacar nada. Adelante, por favor, su ticket. No tengo. Ah, ¿no tiene ticket? Bueno, está bien, no importa. Le vamos a dar la mejor ubicación. Por acá, por favor. Acá va a estar bien, sentadita. Enseguida vengo, voy a poner musiquita. No, voy a ir al equipo de arriba, que se escucha mucho mejor. Enseguida vengo, ¿eh? Por favor, no te vayas y no me extrañes. ¿Querías escuchar música? Ahora vas a escuchar música, pero de la buena. Un, dos, tres, ya. ¡Vamos! Paquito, ¿vos tenés algún problema con Mirta? ¡Problemas de alcoba! ¡No seas tarado! ¡No seas tarado! ¡Me la dejaste pica! ¡Vale, Paquito! Te estoy hablando en serio. ¿Tenés algún problema? No, viejo, ¿qué problema voy a tener? No, si anteayer salimos. Anda, toda bien. Te lo juro por Gary Cooper. ¿Qué? ¿Le pasaron a Mirta? Oh, sí, yo. Anda medio rara, ¿no? ¿Por qué no le hablas a ver si averiguas algo? Algo para recordar. ¡Vale, Paquito! Muy bien, chico, muy bien. ¿Y qué tal? ¿Te gustó? Me encantó, me encantó. No, no salió de casualidad. No, no, me sorprendiste. Bueno, te voy a presentar a los chicos. Ahora tenés a Gurru, el Negro, Lorena y Diego que toca la batería. Esa es Valeria, mi vecina. ¿Por quién es ahora? Zafamos, chico, un productor que nos viene a contratar. ¿Qué pasa acá? Nada, estábamos tocando. ¿Tocando? Pero esto es un cocierto de chapista. Es un despelote, pibes. Se me están quejando todos los vecinos de esta ruida infernal. Por favor, un poco más de respeto porque esto es música. Y adentro de mi casa hago lo que quiero, así que chau. Sí, pero tenés a ver, no vivís solo. Sí, está bien, no vivís solo. Chau, chau. ¿Qué se cree que es el tipo este? Bueno, no pará, es normal, ¿no? Para él, después de Gardel, todo ruido. Dios mío. Bueno, me voy. Me pasé muy lindo, ¿sabés? Bueno, si querés nos podemos volver a encontrar acá a las seis. No, no, no puedo. Tengo clase, no estoy en casa. ¿Y si nos encontramos en el shopping? Eso sí. ¿Sí? Bueno, nos vemos. Listo. A las seis. Chau, chicos. Chau. No les dije, es una muñequita. No, 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 no. ¡Para, qué! ¡Lo sé esto! ¡Lo sé esto todo! ¿Y qué tal te sentís en la casa del pibe? Ah, bárbaro, sí. Anoche me sentí como una sardina, ¿viste? Sí, se rompió la cama y terminé amulado a la pared. Además, ese departamento es tan chico, ¿viste? Como un pañuelo. Sí, pero de mujer. No, veo que está bien. Bien jodido. ¿Y qué querés que haga? ¿Que vaya y le diga al pibe que quiero cambiar de bulo? Me mata. Bueno, a lo mejor el que quiere cambiar es él, porque vino Walter Altaguer y me contó que el pibe no se banca más ahí. ¿En serio? Sí. ¿Qué haces, Walter? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que te tengo que contar algo? Sientate ahí, sientate ahí, ¿no sabés? Ah, sí, cuando te fuiste, vino una minita, una diosa que me volvió loco. Le invité a salir. Pará, pará, pará un cachito. ¿No me dijiste anoche que le ibas a decir a Carlin que te volvíes a tu casa? Sí, sí, lo que pasa es que la mina quedó tan loca con el love que yo me tuve que quedar acá para ganármela. ¿Sabés que te desconozco? Me deconozco al amigo que me habló de la importancia de independizarse. ¿Qué pasa, viejo? ¿Que aparece una mina y te cambia todo? No, pará, Walter, no es eso. ¿Pero cómo que no es eso? Estás dando mil vueltas para mudarte, viejo. Era tu prioridad, ¿o no? Yo te lo conseguí porque vos me vendiste eso. Yo no te vendí nada. Tenés que crecer, viejo. Porque para independizarse tenés que crecer, macho. Y dejarte de pendejada. No, al diplomático no se lo ve. Mientras tanto el chofer organiza unas fiestas con un montón de melenudos. Un ruido de locos. Yo se lo digo por el departamento de su tía. Y no quisiera que usted tuviera un problema. Tenés que crecer, macho. Y dejarte de pendejadas. ¡Pendix! ¡Pendix! Pendix, ¿dónde está? Que tenemos que hablar. ¡Nene! ¡Nene, quiero hablar con vos! ¡Pime! ¡Pendix! ¿Quién será? ¿Qué? ¿Saliste a comprar algo, nene? ¿Eh? ¡Carly! Estela, ¿qué haces? Piener de Paco me dijo que te habías mudado y quería felicitarte. Estela, veo que seguís tan tímida como siempre. Veo un solito. A ver. ¡Guau! ¡Guau! ¡Pero qué bulo te echaste! Sí, sí. Bueno, este es el living del mucamo, ¿no? ¡Sentate, ponete cómodo! Bueno, gracias. ¡Qué barrio! Ay, no sabés cuánto te extraño. No sé. Fue tan fuerte lo que viví con vos. Y claro, yo soy el Schwarzenegger del amor. ¿Te acordás el día que nos amamos en aquel parque lleno de rosas? ¿Cómo no me voy a acordar? Sí, terminé con más espinas que un pescado. ¿No te gustaría inaugurar tu piso conmigo? Bueno, el piso es un poco duro, ¿no? Pero hay otros lugares para inaugurarlo. ¿Te parece? Por supuesto, a ver, ¿te parece? No, 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 deja, deja, Tela, deja. Deja que este laburo lo hago yo. Dios mío. ¿Este la... ¿Sigues nadando estilo pecho? Sí. Bueno, entonces ahora voy a nadar yo también. ¿No te parece que estoy más placa? Bueno, depende de qué lado se te mire, ¿no? Pero vení, vení que yo te voy a hacer una dieta. ¿Venís con alarma? Es el timbre. No le agarras a nadie, ¿eh? No, no pasa nada, no pasa nada. Debe ser un venedor que viene a ver algo, pero enseguida lo he hecho. Bueno. Gente, tranquilo, ya estoy con vos, ya te atiendo. Y agarrate, Catalina, que te espero en la esquina. ¿Eh? ¿Quién es? Deja que me necesitan al señor Cantón y tengo que hablarle. ¿Caracones? Pero esta mía me va a trastornar. ¿Me tengo que ir? No, no. Desaparece. Desaparece. Escondete. ¿A dónde? Arriba, arriba. Andá para arriba. Vente a la vida. Dios mío. No, vení, vení. Vení. Abajo, por favor. Abajo, vení. ¿A dónde? Metete a dormir. No, a mi torre. Ay, me encanta estar con vos porque siempre estoy al burro del peligro. Estela. ¿Me dejás a no nadar? Sí, Dios mío. ¿Qué va? Sí, ya va. Ya. Sí, un segundito nada más, ¿eh? Ya estoy con usted. Ya estoy. Segundito que recién me estaba despertando. Ya me levanto. Dichosos los ojos que la ven. Un segundito de saludar. ¿Cómo le va? Mal. ¿Algún problema conmigo? No, no, no. Mi chofer Pablo no está. Bueno, yo acabo de venir de una misión diplomática, ¿no? Y hace minutos acabo de entrar. Sí, lo sé. Me lo dijo el portero en la puerta. Y además también sé que ese chico estuvo haciendo recitales de rock en esta casa. ¿Por? Pero no puedo creerlo. Todos los vecinos lo escucharon y así también se quejaron. Es un escándalo. No, pero que es terrible. Terrible lo que me acabas de decir. Que este chico aproveche mi ausencia para convertir mi casa en un jolgorio. Pero no, no puedo soportarlo. Es que cuando lo encuentre, lo echo. ¿Vos quién sos? ¿Y ese grito? Bueno, algún vecino que le llegaron las expensas. Yo estoy con Carlin. Ah, Carlin. Sí. O sea que él no puede venir acá, pero trae a sus minas. Ahora me voy a escuchar. Caminá. Caminá para allá. Pero ese grito vino de esta casa. No, no, no. Yo hago la sensación, ¿no? Porque yo acostumbro a dejar las ventanas abiertas. Caminá, Caminá. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Pablo, ¿por qué haces acá? Y con una mujer de la vida. Para, ¿eh? Un poquito de respeto. Para, ¿pero cómo me vas a faltar el respeto a mí? Fuera de esta casa, va. Fuera de esta casa. Fuera de esta casa, va. Usted y yo vamos a tener que hablar. ¿No te vayas me enfrentás? ¿No es un respeto? Vamos con la sucia. Fuera de esta casa. Quiero a mis zapatos. ¿No te roban los zapatos? ¿Encima te roban los zapatos? ¿Qué barbaridad? Fuera de acá. Déjame tranquilo. Dios mío. Qué bochorno. Qué barbaridad. No tengo ni cara para mirarla. No sé cómo hacer para disculparme. Mire, lo que usted y su chofer hagan puertas adentro me tiene sin cuidado. Pero, por favor, no quiero más escándalos en esta casa. Le juro que esto no va a volver a ocurrir. Le doy mi palabra de diplomático. Esta es buenísima. Pero el que no tiene que dar un paso en falso es vos, ¿eh? ¡Tráemela! No hagas como siempre, negro, ¿eh? Oh, Mirta, ¿qué haces? ¿Cómo estás, mi amor? ¿Pero qué te pasa? Estoy muy preocupada, Paco. ¿Tenés algún problema? Los dos tenemos un problema. ¿Qué? Estoy embarazada. La cigüeña dijo sí. Ay, me muero. ¡Me muero! ¡Ah, acá! Disfrute el placer de la música. En audio, tecnología de última generación. Kenya Sharp. Si encuentra uno mejor, cómprelo. Yo no entiendo de qué me están hablando, por favor. Es inútil que lo niegues. Deja de llamarlo. No le crees falsas expectativas. ¿No te alcanzó a compatearlo? Está destruido el pobre, Mercedes. Dejalo en paz. Pero, chicas, por favor, no entiendo de qué me hablan. Yo no tengo nada... Basta, Mercedes, deja de mentir. Y dejalo tranquilo, papá. Es la última advertencia. Grande Pá. Fresca, tierna, divertida. Una comedia brillante. Arturo Puig en Grande Pá. Con María Leal y Gran Elenco. Este miércoles a las nueve de la noche. Grande Pá. Para bajar, la onda es ir a Slim. Con el sistema Gildi-Diox, te bajás todo. Pida ya su turno a Slim. Todavía me emocionan ciertas cosas. Todavía creo en mirar a los ojos. Todavía tengo en mente cambiar algo. Todavía hay adiós, gracias, todavía. Todavía hay mucha gente que está viva. Todavía hay adiós, gracias, todavía. Matarazo. La buena pasta de nuestra gente. Pincel color de Silvapen. La primera fibra con punta pincel. Doce colores y ahora con seis nuevos colores fluo. No aceptes imitaciones. Pincel color de Silvapen. Y todo pinta más divertido. ¿Y esta? ¿Quién es? ¿No te das cuenta? Mi abuela. Pero, ¿de qué están disfrazados? ¿Cómo? ¿Ya existía Drix? Drix. Desde 1992, el chocolate con maní de siempre. Y después de comer Drix, nos pusimos a apretar. ¿Tolería? Las enfermedades del invierno ya están en el aire. Wimpal. Combate gripes y resfríos. Descongestionando y gritando un efectivo alivio. Wimpal. El antigripal diferente. El antigripal diferente. ¿Papá? Manija, no, el pibe me va a querer matar. No sabe del garrón que le hice comer con Estela. Pa, me parece que no es para tanto. ¡Pendez querido, mi vida! ¿Cómo te va, mi amor? ¿Qué es eso, papá? Tengo que hacer mi valija, Carlín. Chao, me voy a ver a Paquito, ¿eh? Hasta luego. Pará, pará, nene, pará, pará. Si te vas por el tema de la mina... No, me voy porque nunca tendría que haber venido, Carlín. ¿Qué, estás enojado conmigo? No, estoy enojado conmigo. Tanto que hasta me olvidé la atrasada que te mandaste. ¿Qué pasa, nene? Me pasa que siento que mi proyecto de independencia fracasó, Carlín. ¿Pero cómo va a fracasar si todavía no empezó? Y claro, nunca va a empezar si me sigo portando así, ¿entendés? Aceptando venir a vivir acá. Y bueno, hagamos una cosa. Yo me vengo para acá y vos te volvés para allá. Es que no sirve, Carlín, no sirve. Yo me porté como un pendex. Toda mi vida es un fracaso. Eh, me parece que es un tango hablando. ¿Te falta la mina que te abandonó? Vos estás mal de verdad, pibe. Sí, estaba mal. Cuando lo vi a mi viejo por la calle me puse peor. ¿Lo viste, tu viejo? Sí. Eh, claro. ¿Cómo no te vas a pinchar? ¿Con el recuerdo que tenés de él? No. Me pinché por el recuerdo que no tengo de él. Por estos dos años que no lo veo. ¿Sabés cómo me gustaría tener ahora un padre para poder pedirle un consejo? Bueno, eh. Las cosas pasaron así, ¿viste? A vos te tocó vivir esa historia. Es que yo quiero cambiar mi historia, Carlín. Yo quiero sentarme frente a frente con mi viejo, hablar con él. Ver cómo reacciona. Ver si te quiere. Sí. ¿Está mal eso? No, no, no está mal. Pero ojo, nene. Ojo que vos te fuiste de tu casa porque tu viejo no te dejaba hacer tu vida. Porque era autoritario y era jodido. Y no tiene por qué haber cambiado. Puede que siga sin entenderte, ¿no? Hasta tal punto que no te quiera ver. Andá preparado, nene. No vaya a ser que te comas un garlón más grande, ¿no? Gracias, Carlín. Bueno. Bueno, ahora que está todo bien, ¿por qué no merendamos juntos, no? Ya son las seis. ¿Las seis? Uy, Dios mío, me olvidé de Valeria. ¡Pará, pará, bebe, pará! ¿Quién es Valeria? Después te explico, después te explico. ¿Quién? Después te explico, ¿qué? Valeria, Valeria, ¿qué? Sí, déjame. ¡Hola! Ah, sí. Paco, ¿qué le pasó? Bueno, dame la dirección que voy para allá. Paco, ¿qué le pasó? Paco, ¿qué le pasó? I'm running wide for 24 hours But girl, I want to hold you tight I cannot sleep cause I feel a power inside It's going round in my mind You make me so crazy for love Crazy for love No sé, no sé, le subió la presión de golpe Ahora están tratando de bajársela A ver, igual se tiene que hacer un chequeo completo ¿Qué, lo trajiste vos? No, Mirce Estaba con ella cuando la agarró Pobre, está destruida Bueno, déjame a mí, yo la voy a tranquilizar, ¿viste? ¿Sabés qué? Para esto soy un campeón ¿No? Por, a ver Manita ¿Cómo vas? Tranquila, ¿eh? Tranquila, yo sé que vos lo querés mucho, Paco, ¿viste? Pero Melina está bien, ¿eh? Está bien, él está bien Ahora le están haciendo unos estudios Y en cuanto terminen Te lo van a dejar hecho un bebé Chiquita, ¿a qué buscas? ¿Ayer te dio el conjunto de melenudos? Sí No, ese no vuelve más ¿Cómo? Seguro que el diplomático lo echó a patadas ¿El diplomático? Claro, el que alquila el departamento Pero se me dijo que lo alquilaba a él Uy, nena, qué verso te comiste ¿A qué seguro no te dijo que le era el chofer? ¿El chofer? Claro Ah, no ¿Y? ¿Qué te dijeron? En unos minutitos lo podemos ver Pero esta noche se quedan observaciones Ah, bueno ¿Y tu hermana? No, no, se la llevó mi viejo Estaba desconsolada la pobrecita Vale, disculpame ¿Vos te creés que se afectará, nene? Esperá, no, no sé Dios mío Hoy nos pegó una Buah Ahora tenés que estar tranquilo, ¿eh? Sí, sí Muy tranquilo Ya vas a poner bien, Paquito, ¿eh? Ya se te normalizó la presión Ahora, escúchame ¿Pudiste averiguar qué le pasa a mi hermana? Por favor, le está subiendo la presión de golpe ¿Por qué no se van afuera? ¿A que no puede hablar con nadie? ¿A que no puede hablar con nadie? Ante properly Ah, monena, toma, toma un poquito, toma, que te fa bene. Usted no me puede esconder nada, ¿eh? Te pasó algo con el pacco. Te metió lo cuerno. Oh, nona, ¿qué dices? No, no, sí, claro, es lógico. Ese solo puede meter lo cuerno con un video cassette. Nena, ¿no será vos que le metiste lo cuerno y por eso le dio el ataque? Pero no, nona, ¿qué está diciendo? Lo que me pasa es otra cosa. Ma bueno, parla esa cosa, dígamela a mí, yo lo aguanto todo. Vamos, y además soy una tumba. ¿Seguro? Pero seguro, cuando te he fallado, querida. Vamos, nena, parla, parla. Estoy embarazada. ¿Embarazada? ¿Edil Paco? Sí. Madonna mía. Nona, ay, nona. ¡Nona, nona, nona! Oye, pero qué raro que le haya subido la presión así. No, no es raro, manija. Yo conozco la psiquis. Al vernos a nosotros, se emocionó. Sabés que tenés razón. Siempre tengo razón. Disculpen, ¿alguno de ustedes es el señor Cantoni? Sí, soy yo. Recibe un mensaje de su casa que por favor trate de comunicarse con ellos porque su abuela se descompuso. ¿La nona también? Friends will be friends when you're in need of love to give you care and attention. En este momento, nos puede pasar, volver a encontrarnos, no es casualidad. ¿Cómo explicar el sentimiento de este sabor del encuentro? El sabor del encuentro es disfrutar el momento. Volver a encontrarnos es tan especial. El sabor del encuentro es disfrutar el momento. ¿Por qué dejarlo pasar? El sabor del encuentro es disfrutar el momento. Un detonador para una bomba. ¿Bomba? Bomba atómica. Michael Caine en el cuarto protocolo. La entremecedora historia sobre quienes manejan las reglas de la política internacional. Este miércoles, a las 10 de la noche, por Telefe. ¡No dispare, soy Facebook! Philips y Whirlpool, dos marcas líderes, se unen aquí y en el mundo para ofrecerle heladeras y freezers con nuevos sistemas de frío, lavavajillas silenciosos y eficientes, microondas con sistema Twin Wave. Con Philips Whirlpool, prepárese a una nueva dimensión en confort. Philips Whirlpool brinda mayor calidad a su vida. El cólera ataca nuestro país y se lo combate con higiene. Si usa letrinas, límpielas diariamente y desinfectelas con lavandina diluida en agua. Use un pocillo de lavandina concentrada cada 10 litros de agua. Es importante recordar que debe ser preparada en el momento de usarse. Los papeles de uso higiénico deben ser arrojados dentro de las letrinas y nunca almacenarse en canastos o baldes. Recuerde, en caso de diarrea, consulte con urgencia al médico. Al cólera, entre todos, podemos derrotarlo. SITEA, Sistema Teleeducativo Argentino Vendemos el 55% de la nafta que se consume en todo el país. Somos los primeros. Seremos los mejores. El futuro está aquí. Gillette cambia su afeitada para siempre. Nuevo sistema Sensor. Hojas montadas con tecnología láser sobre resortes independientes que se adaptan continuamente al contorno de su cara. Máximo contacto. Máxima suavidad. Sensor. La afeitada. Insuperable. Chiletes, vence como te quieres ver. Chiletes, vence bien. Esta es la hora de los que, como vos, siempre se juegan. De los que salen a ganar. Jugate conmigo. Premios increíbles. Toda la locura de los juegos más divertidos y exitosos de la televisión argentina. Jugate conmigo. Con la conducción de Cris Morena. Este miércoles a las 6 de la tarde por Telefe. Jugate conmigo. A ser como sos. Ahora está perdida. Llega el único. Siga Emanuel. Un show inigualable. 15 y 16 de mayo. Luna Park. Localidades en venta. Llega la señora. De tu más secreto. De tu noche oscura. Bueno y... ¿Qué sé yo? Quería pedirte disculpas por lo que te dije. No, está bien. Es que me pareció que estuve un poco zafado, ¿viste? No, Walter. Tenías razón. Y además me abrió los ojos. Y gracias a eso voy a intentar un acercamiento con mi viejo. ¿Cómo? Sí. Ya mismo salgo para verlo. ¡Mama! 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 ¡Reacciones! ¡Mama! ¡Reacciones! ¡Mama! A ver, a ver. Ábrase. Ábrase todo. Ábrase todo. Déjela a respirar, por favor. A ver. A ver. A ver. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? En su casa, con su familia. No sabe el susto que nos dio, Nona. La milta. Acá estoy, Nona. Acá estoy, Nona. Por favor, andá para adentro inmediatamente. Bueno, qué carácter que tenés últimamente, ¿eh? ¡Rápido! Pero, mamá, explique, ¿qué pasó? ¿Cómo fue? Bueno, y yo... Bueno, bueno. La Nona estaba hablando conmigo. Bueno, pero por hablar no se va a poner así. Bueno, según las cosas que se digan, ¿no? No, qué dicho, nena. Espera, espera, espera. Tienes razón tu hijo. Está muy agresivo últimamente. Bueno, no se peleen, chicos. Bueno, ¿me podés explicar qué es lo que hablaba con la Nona? Bueno, si querés te lo voy a decir. Lo que yo le estaba diciendo a la Nona... Del Paco, del Paco. Me habló del Paco. Pobre muchacho. Presiones a tu esta edad. Y yo me he acordado enseguida del finado Giuseppe, que empezó así. Y luego se fue para arriba. Por eso que yo me he puesto mal. Y me he puesto mal de perezo. Ay, Dios mío. Entonces, lógico. Nena, nena, llévame a la cama. Lévame, que quiero descansar un poquito. Mamá, la acompaña. Adiós. Saludos a todos. Buenas. Buen día, joven. ¿Busca a alguien? Sí, busco al señor Julio Pinto. Un segundito. Voy a ver si se lo vengo. No. Estoy ocupado. ¿Lo quiere esperar un momento? Eh, no sé. ¿Quiere se puede sentar a Dios? No. Está bien, gracias. Vuelvo así. No, no, está bien, está bien, está bien. Me arrepentí. Bueno. Vuelvo en otro momento. Como usted quiera. Hasta luego. Hasta luego. Vamos. Nena, 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 yo no podía permitir que le dijera, cosía todo. No. Vos tenés que hablar con el Paco. Ponerse de acuerdo y todo vos se lo contás a la familia. Pero no, nena, si Paco está así porque yo se lo dije. Eh, no el más valiente. No. Más tal más cobarde saca fuerza en un momento como este. Nena. Hablá con él. Y te vas a sentir mucho mejor. Me sorprende que hayas venido. ¿Necesitas algo? Verte. Uno puede tener la necesidad de ver a su padre después de dos años, ¿no? Bueno, después de lo que me dijiste, la vez que nos peleamos, pensé que no ibas a querer verme más. Te equivocaste, papá. Como tantas otras veces. ¿Y? ¿Cómo estás? Bien. Va. Más o menos. Subsistiendo como todo el mundo. Como todo el mundo, ¿no? Yo estoy pasando por un gran momento. Me asocié con un grupo empresario y estamos armando motos, fabricando. Ah, qué bien. ¿Hola, sí? Ah, sí, que me esperé, sí. Sí, sí, en cinco minutos me desocupo. Sí, hasta luego. ¿Qué haces? Me voy, papá. Pero para... ¿Seguí con lo tuyo? Pero... No. Te dejé mi número. Si querés podés llamarme. ¿Estás mejor? Sí. ¿Y vos? Sí, preocupada. Los chicos todavía no se adaptaron a mi separación y ahora van a tener un nuevo hermanito. Y un nuevo padre. Porque yo me quiero casar con vos, Mita. O sea que se van a tener que acostumbrar a que vos vivas con nosotros. Mita, yo estoy muy feliz de ser papá y de tener un hijo tuyo. Ay, yo también, pero en este momento... Decime una cosa. Tu familia, Carlin, nos enteraron, ¿no? No. Bueno, entonces está todo bien. Claro, porque hay una manera de que vos no tengas que decirle nada a nadie. Ni a los chicos, ni a tu familia, a nadie. ¿Cuál? Es muy simple. Nos casamos ahora rápido antes que se te note. Y después cuando el pibe aparece, es siete vecinos. ¿En serio me decís eso? Y claro, así evitamos todos los conflictos. Si no ven una película italiana. Pero vos sos un cobarde. El único conflicto que vos querés evitar es tener que decírselo a mi hermano. No, 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 Mita. Claro que sí. Vos sabés muy bien quién lo va a soportar todo esto. No, no, dame una segunda oportunidad. Olvidemos mi propuesta. ¿Se lo vas a decir a mi hermano? Por supuesto. Dame una semanita. Olvídate de mí, ¿eh? Yo no me caso con cobardes. No, Mita. Mita, vení. Mita. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Usted no tendrá fiebre? Sí. Fiebre de amor y locura. Valeria. Valeria, para un poquito. Tenemos que hablar. No puede ser que porque te dejé plantada me trates así. Yo te trato así porque me mentiste. Porque me dijiste que eras el dueño de esa casa y me enteró que sos el chofer de un diplomático. ¿Pero quién te dijo eso, Carlin? No, el portero me lo dijo. No me importa lo que sea. Lo que me duele es que no hayan mentido. Pero yo no te mentí, en serio. ¿Me podés escuchar? Esperá un poco. ¡Potonazo! ¡Vete! ¿Qué haces? ¿Cómo te fue con tu viejo? Mal. Tenía razón, Carlin. Mi viejo esta noche. Bueno, no te pongas mal, ¿viste? Ya va a pasar. Además, las cosas duras ayudan a crecer, ¿no? Es que no solamente estoy mal por eso, también estoy mal con vos. ¿Conmigo? ¿Qué te hice yo? Acabo de conocer una minita, que me gustaba mucho, y la acabo de perder por hacer de chofer tuyo. ¿Qué decís? ¿Viste loco? Lo único que digo es que si yo quiero crecer, mi primer cambio es no seguirte más en tus delirios. Lo lamento, Carlin. Desde hoy, buscate otro chofer. ¡Pablo! De mucasco, ¿tampoco vas a ser? Es una lucha. Diallo Vespa, con todo el diseño italiano, con todo el respaldo de Kenia. Yo no entiendo de qué me están hablando, por favor. Basta, Mercedes, dejá de mentir. Y dejálo tranquilo, papá. Es la última advertencia. Grande Pá, fresca, tierna, divertida, una comedia brillante. Arturo Puig, en Grande Pá, con María Leal y Gran Elenco. Este miércoles, a las nueve de la noche. Grande Pá. Por Telefe. Amargo cuya nota arma se hace con hierbas de la cordillera que crecen en medio del silencio. Se seleccionan con calma y paciencia. Se preparan con la misma naturalidad con la que crecen en la montaña. Amargo cuya nota arma se hace así. Vos, disfrútalo como quieras. Hay gente que haría cualquier cosa por disfrutar del sabor más refrescante de la Tierra. Nunca se sabe quién puede caer. Por eso, siempre hay que tener mucha Coca-Cola bien helada. Telefe. Desaques el resfrío de encima con desenfriol. Faltan seis días. Uy, uy, uy. Ahora en Tucumán estos muchachos siguen perdidos. San Miguel de Tucumán, la brújula, ¿qué marca la brújula? ¿Qué marca la brújula? ¿Dónde estamos? ¿La casa de Tucumán? Pero no llegamos el 4 de mayo y seguimos así. No puede ser, viejo. Estamos en San Miguel de Tucumán. Tenemos que agarrar más para abajo. De catarata no puedo venir para San Miguel de Tucumán. Hotel, hotel acá no hay, ¿eh? Hotel no hay acá. Hotel no hay. No pensábamos que nos íbamos a quedar en Tucumán, viejo. No, tirámonos acá abajo del techo. No, tirate acá. Ya nos quedamos a dormir acá, hermano. No, correcta, hacemos lugar, hacemos lugar. No, tirémonos acá. No, tirémonos acá, tirémonos acá. Vuelve con toda la onda de la medianoche. Video match con Marcelo Tinelli. Desde el 4 de mayo por Telefe. Los padres de Ana, alumna destacada, campeona en todo, pensaban que el SIDA era solo una enfermedad de otros. que según su forma de pensar, limpiaba el mundo de drogadictos y homosexuales. Hoy, están limpiando el cuarto de su hija. SIDA, que no te sorprenda. ¿Mirta embarazada de vos? ¿Y de quién va a ser? ¿Del lagarto Juancho, Gil? ¡Grande peladilla! ¡Te felicito! Claro. Y cuando se entere Carlin, te va a romper la cabeza. No me lo recordé. No me lo recordé, por favor. Que la única manera que Mirta vuelva a confiar en mí, que yo se lo pueda decir a Carlin. Y decíselo. Así va a tener un cadáver confiable. Sí va a venirse a gastar, ¿eh? Menos mal que no pudo venir a Carlin a buscarme. Yo no sé qué me pasa. Yo no lo puedo ver. Me pone nervioso. Yo no sé. Yo creo que adelante de él no se lo voy a poder decir nunca. ¿Y cómo se lo vas a decir entonces? ¿Con señales de humo? ¿Y si le manda una carta? ¡Sorpresa! ¿Qué haces, Paquita? ¡Mi vida! ¿Cómo estás, mi vida? ¿Bien? ¿Eh? Me desocupé antes para venir a buscarte, ¿eh? Supuse que te ibas a poner muy contento, ¿no? Se le iluminó la cara. Sí, te lo agradezco mucho. No, no, y ahora la sorpresa, Valor. Estuve hablando con el médico, ¿sabés? Me dijo que tenés que hacer reposo y que no es bueno que te quedes solo. Y si no estoy solo, estoy con ustedes. ¿Ahora? ¿Y después qué, eh? Y después yo en mi casa me enciendo la tele, me hacen compañía, no hay problema. De ninguna manera. Vos te venís a casa. ¿A vivir con vos? Claro. Si el pibe no está. No, no. No quiero causar ninguna molestia, por favor. No, vata, vata, Maguito. No jodas, ¿eh? Ponete las botas y vamos. Vamos, nos esperamos afuera. Bueno. Murió con las botas puestas. ¿Hola? Hola, Pablo. La suyo, eh... No sé, pienso que de alguna manera estuve un poco duro con vos ayer y... Se me ocurrió que quizás quisieras acompañarme hasta la fábrica de motos. ¿Los dos? Sí, por supuesto. Bueno. ¿Te busco media hora, entonces? Dame tu dirección. Ahora, cuando Carlin viene de la roticería, vos se lo decís. Sí, 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 para vos muy fácil. Pero, ¿cómo? ¿Cómo se lo digo? ¿Cómo me lo dijiste a mí? Mirta está embarazada. No, no, con esa palabra no. Bueno, decíle que está gruesa. ¿Gruesa? Por eso es muy antiguo, animal. Encinta, Paquito. Encinta, encinta. Parece un paquete. El paquete sos vos. Decíselo como quieras. Decíle que está con el bobo, pero decíselo. Para un poquito, che, para un poquito. Al final así no me ayudás para nada vos. Pero tomate. La puerta. En cuanto entra Carlin, se lo decís. Yo me meto en el baño. No, para, para. ¿Y si me voy al baño yo y vos se lo decís? ¿Qué haces, Paquito? Carlin, tengo que decirte algo. Esperá, que antes tengo que decirte yo lo que traje para morfar. Niños envueltos. ¿Qué pasa? ¿No te gusta? Me hacen subir la presión. Qué lastreo, Paquito. Igual, te voy a hacer una ensaladita. ¿Qué me tenías que decir, Paquito? Que te agradezco mucho todo lo que estás haciendo por mí. He loved it. No te gusta. Que te agradezco. Un día che vas a hacer. ́ este tiquete y ah no 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 Totalmente. Yo también. Pero vos conocías la fábrica. Sí, sí, claro que la conocía, pero nunca la había recorrido conmigo. ¿Sabés que me gustó mucho que me llamara? Bueno, lo hice porque pensé que... no sé. Tal vez podremos volver a entendernos, ¿no? Y entre nosotros dos, tal vez es un gran paso. Me dijiste que vivía solo. Me gustaría mucho conocer tu casa. Te invito que no maten. Paquito, Paquito. Te traje una mantita. Así no tenés frío, Paquito. ¿Está bien ahí? Ahí sí, Paquito. Ahí está. Mirta. ¿Qué pasa, Paquito? Mirta. Mirta. ¿Qué pasa, Paquito? Mirta, no me dejes. Mirta lo dejó. Ahí estaba el drama, claro. Mirta. Mirta, yo te quiero. No puedo vivir sin vos. Qué romántico sos, Paquito. Mirta. Mirta. Sin tu cuerpo desnudo. ¿Qué degenerado? La vio desnuda mi hermana. Mirta. Sin tu pelo. ¿Qué? Sin tus ojos. Sin tu boca. Sin tu hueso. Sin tu hueso. ¿Qué pasa? ¿Qué te voy a acostar del piso? Un terremoto. Un terremoto. ¿Qué te vas a acercar y todo? Hablaste en sueños. ¿Vos te acostaste con mi hermana? No, no. ¿Qué hiciste? Dicho así suena muy fuerte. No. Hicimos el amor. ¿Qué hiciste el amor? Pero yo te mato. No, yo me caso. Yo también te caso, pero... No, no. Yo voy a reconocer a mi hijo. ¿Tu hijo? Sí. ¿Qué? ¿No lo dije en el sueño? No. Entonces estás enterado. ¿Qué? Te voy a hacer tío otra vez. ¿Sí? Y yo te voy a hacer pelota otra vez. No. 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 Te juró que Mirta y yo nos queremos. No. Pero matame. Estás en tu derecho. Matame. Me entrego. Matame. Matame. ¿Qué? ¿No me matás? ¿Vos la querés en serio, mi amada? Con alma y vida. ¿Y me jurás que la vas a hacer muy feliz? ¿Y que no la vas a hacer sufrir como sufrió en la otra separación? Te lo juro por... por John Wayne. ¿Y me jurás con toda tu alma que vas a hacer muy feliz a mi futuro sobrinito y te vas a llevar bien con los otros tres? ¿Y cómo puedes pensar otra cosa de mí? ¡Ven! ¡Un abrazo, Paquito! Te quiero, Paquito. Bien, Paquito. ¿Cómo? ¿Entonces no me vas a matar? ¿Estás loco? ¿Y dejar huérfano a mi sobrinito? ¡Jamás! Y además, sos el primero de la barra que vas a hacer papá y de un hijo de mi hermana. ¿Y yo qué crees que lo ibas a tomar para otro lado? Paquito. ¡Amigo! ¡Paquito, viejo! ¡Papá, papá! ¡Grande, Paquito! ¡Armarito! ¿Qué crees? Aunque tengo una duda, Paco. Sí. ¿Vos crees que el pibe querrá nacer cuando sepa que vos sos el viejo? Amigos, siempre amigos. Llega la comedia que superó los 150 millones de dólares de recaudación en Estados Unidos. Billy Crystal, Jack Balance. Amigos, siempre amigos. Soñaban vivir una aventura y descubrieron el valor de la amistad. Amigos, siempre amigos. ¡Ahí está! ¡Dale, gordo, subí! ¡Uy! ¡Esta porquería! ¿Quién piensa haciendo en sus amigos? Sujard dulce de leche. Mucho dulce de leche. Mucho chocolate sujard. ¡Grande, gordo! Ya que nunca pones para la napa. ¡Uf! ¡Mi hijo te odio! Si te regaló esta batata, te odia. ¡Mirá, chicas! ¡Las quiero! ¡Las quiero! ¡Mirá a la que maneja esta muerta conmigo! ¡Este también es convertible! ¡Cuidado! ¡Dale, dale! Sujard dulce de leche. Tan, pero tan bueno como los amigos. Con esta batata nunca vamos a ganar nada. ¡Uy! ¡Uy! ¡Chincara! Un diputado que carga a su secretario de Estado y le pide prácticamente la renuncia, lo acusa de que la seguridad de los transportes que él dirige es horrible. Y un ministro que sale a defender no solamente su verdad, sino a su hombre. Como usted hizo la primera intervención que fue la acusación, ¿quiere salir usted primero? Me da lo mismo, Bernardo. Yo creo que lo importante es que la gente sepa las dos verdades. ¿Por qué ocupo el lugar de Soria por ahora? Bueno, Soria también está. Cuando yo hablé delante de los diputados, el señor Albamonte dijo que el presidente Menem le había ordenado a Soria discutir con él en la televisión. No era cierto, pero en ese momento yo le creía al diputado Albamonte, y como me parecía peligroso, dado que él está todo el día en la televisión, a lo único que se dedica es hablar por televisión, por radio, pensé que podía, en el terreno televisivo, derrotarlo a un secretario que está trabajando con honestidad en una tarea muy importante para el país, como es la privatización de ferrocarriles. Esta noche somos tres, no nos deje solos. ¿Por qué todos van a comprar Alto Palermo? Quiero quitarme el traje, ponerme traje de baño, quiero quitarme de encima el blanco, blanco y sin a mi amor. Está la playa, está el sol, ya tengo hielo y limón. Bátenme un gansia, gansia batido, que calor tengo mi amor. ¡Gansia batido! Sírveme gansia mi amor. Es un estilo, todo un estilo, gansia batido, hielo y limón. Ese es mi estilo, gansia batido, gansia con hielo y limón. Sírveme otra vez, gansia quiero yo. Bátenme un gansia batido, gansia batido, sirveme un gansia batido. Ponga dos mil playes en la mochila de su baño. Dos mil playes limpia y desodoriza automáticamente con cada uso. Y dura hasta cuatro meses. Dos mil playes limpia su inodoro con cada uso. Papá, mamá, tengo que decirles algo, no aguanto más. Bueno, a ver qué vas a contarnos de lindo. Voy a tener un bebé. ¿Qué? Pero eso no es todo. ¡Ah! Hay algo más todavía. Está muy bien, ¿eh? Muy bien. No, papá. No estoy bien. Esta casa me la prestaron. Ah. Y andas mal de plata. No es solamente eso. Me quise independizar, pero me parece que no sirvo. No, claro, sin plata no te podés independizar, no podés crecer sin plata. ¿Por qué no trabajás conmigo en la fábrica? Pero yo ya tengo un trabajo. No, desfretero. No, Pablo, te estoy ofreciendo un buen trabajo, un buen sueldo. Un empleado administrativo serías, pero con futuro, ¿no? No sé, no sé. Escúchame, Pablo, aclaremos las cosas. Yo no... No pretendo que vivas conmigo, ¿sí? Quiero que seas independiente. Está bien, independizate, pero déjame que te ayude. Desfretero nunca vas a llegar a nada. ¿Puede ser? ¿Qué sé yo? Proba, por lo menos. Mañana mismo podés empezar. Ah, y toma. ¿Esto es para vos? Comprate ropa. Tengo una presencia muy importante. ¿Viste? Hola, familia. Hola, nene. Les traigo una primicia. Carley, Carley, tu hermana está embarazada. ¿Me robaron la primicia? No importa. Tengo otra primicia. ¡Ja! Yo tengo el autor. Esperen un segundito. Tenía sorpresa para ustedes. ¿Entra, Paquito? Hola, suegro. ¿Será posible? ¿Será? Claro, me voy a casar con Mirta. No. Eso es lo que vos te crees. ¿Qué dices, Nora? Que yo no me caso. ¿Pero cómo? Si ya se lo dije a Carley. Además, yo te quiero, Mirta. Yo también te quiero. Pero fue todo tan impensado. Yo no sé si los chicos te van a aceptar. No sé si yo quiero casarme ahora. No, 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 menina. Luego estás mamada. Lo hubieras pensado antes. Mirá, hay mis decisiones. No pienso discutirlo con nadie. Ven, vení acá, Mirta. Vení, vení a hablar conmigo. Pará, pará, vení para acá. Dale tiempo que lo piense. Vicky. Anda, tranquilízalo a él, ¿querés? Bueno, Paquito. Ella es así, ¿viste? Es muy temperamental. ¿Será por eso que la quiero tanto? No, 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 no. Va de presentar la renuncia. ¿Qué? ¡Ellix! 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 ¿Dónde está? El baño. ¿Me podés explicar qué es esto de la renuncia? ¿Eh? Ya mismo, te agarro las orejas y te llevo a laburar conmigo, ¿eh? ¿Qué va a ser? ¿Baila de disfraces? No. Voy a trabajar con mi viejo. Me llamó y tuvimos buena onda. ¿Vos te has mamado? ¿Por qué no me lo consultaste? Porque esta decisión la tenía que tomar solo, Carlin. Lo lamento. Pero desde hoy empieza una nueva vida. Friends will be friends When you're in need of love They give you care and attention Friends will be friends When you're through with life When all hope is lost Hold out your hand Cause friends will be friends Right to the end It's a beautiful day The postman delivered A letter from your lover Only a phone call away You try to track him down But somebody stole his number As a matter of fact You're getting used to life Without them in your way It's so easy now Cause you've got friends you can trust Friends will be friends When you're in need of love They give you care and attention Friends will be friends When you're through with life When all hope is lost Hold out your hand Cause friends will be friends Right to the end Telefe Transmite con su propio satélite A todo el país LS 84 TV Canal 11 Buenos Aires República Argentina Como dicen los adolescentes Esta va a ser una noche re especial Ya están aquí Los doctores Mejor dicho El doctor Domingo Mingo Cavallo Ministro de Economía Y el señor diputado Alberto Albamonte Se han cruzado Casi epítetos De toda naturaleza Yo voy a tratar De que no se prostituya El debate Pero me parece importante Este programa Usted sabe que está saliendo grabado Porque en el momento Que usted lo está viendo Yo estoy en un avión Rumbo a Sevilla No lo vamos a engañar Para nada Pero vamos a cumplir Los recaudos De una libertad absoluta Como permite La democracia Es decir Usted dirán Pero es un tema menor No importa Si tienen que hacer acusaciones Que la hagan de cara a la verdad Doña Rosa Que ella sepa quién es quién Además mirando las caras No solamente escuchando Se ve mucho en la televisión Muchísimo Frente a mí Está un argentino Que se llama Rodolfo Constantini Un empresario Progresista Con mucho prestigio En el campo que él domina Pero además Un día A mí me impresionó Porque iba una ciudad Con el auto Delante de él Y él vio Como un motociclista Le robaba el reloj Él podía haber seguido Con su coche Iba a su trabajo Se lanzó detrás Del motociclista Lo pudo alcanzar Más allá de retiro Le tiró el coche encima Y lo hizo detener Le costó No digo si sangre Pero sudor y lágrimas De uro Porque tuvo problemas De todo orden Porque acá No sé cómo vivimos acá Pero el delincuente Está más amparado Que el que lo persigue Eso me impresionó Porque hay que tener Una raíz moral Muy particular Pero también me impresionó Verlo en la cárcel Estuvo tres noches En la cárcel Acusado de qué Nada menos que De contaminar El mal donado Si uno piensa Que tres chicos murieron Que esta cosa No puede ser Yo mismo me decía Y me gritaba No puede ser A la tercera noche El juez Markevich Lo puso en libertad Un millón de dólares De fianza Para estar en la calle Entonces yo le pregunto ¿Cuándo se equivocó El juez? Cuando lo mandó detener O cuando lo puso en libertad O no se equivocó nunca Háblenme Porque es un hombre Que está manejando Negocios de frigoríficos Por 300 millones de dólares Vende todos sus productos Y hamburguesas A 40 países del mundo Ahora hizo un contacto Con McDonald's Creo que es así ¿No? ¿No? ¿Es así? ¿Para el Medio Oriente? Yo me pregunto Yo pienso Dentro de mi lógica Y de mi ingenuidad ¿Cómo puede ser Que un hombre Que tiene este negocio No tenga Un santuario De algún modo De depuración De las aguas? ¿Cómo es posible Que no tenga Un sector descontaminante? Porque tampoco Puedo pensar Que el juez Se le ocurrió Ah, vamos a detenerlo Porque es feo Porque es lindo Bueno, yo no quiero Abrir juicios Sobre el procedimiento De la justicia Porque entiendo Que la justicia Va a determinar Finalmente La responsabilidad De los imputados En este tema Así que De ninguna manera Quiero obstaculizar Esa instrucción Del sumario Que por otra parte En este momento Hay secretos sumarios Y que no conocemos Exactamente Las imputaciones Lo que yo sí Quiero venir acá Es dar la cara Enfrentar un poco Mi problema Y comentarles a ustedes Que es lo que hacemos Nosotros en el frigorífico Nosotros tenemos Una planta De tratamiento de agua De fluentes industriales Concretamente Que reúne Los estándares Requeridos Por Obras Sanitarias De la Nación Y por los organismos Internacionales Esa planta Estaba operando Normalmente Cumple todas Las exigencias Últimamente Tenemos Inspecciones Que nos acreditan Puede haber Pequeñas desviaciones Como cualquier Planta de tratamientos Que no es una cosa Exacta Yo lo ejemplifico Como un análisis De sangre Cuando usted se hace Un análisis de sangre Tiene parámetros Diversos parámetros Que pueden fluctuar De acuerdo a La salud del individuo En el caso De la planta de tratamientos También existen parámetros Fijados por las sanitarias En los cuales Hay más de 10 parámetros En los cuales Se computan Los diversos Miligramos O por Millonísimas Por litro De tolerancias Esas tolerancias Van fluctuando De acuerdo a la naturaleza De los componentes En nuestro caso Son materias orgánicas Materias orgánicas No son contaminantes Porque son Como ustedes saben Las materias orgánicas Son biodegradables Así que nosotros Estamos tranquilos En ese sentido Si el juez Ha tenido Alguna denuncia Y ha actuado Nos parece correcto Que lo haga Y no lo estamos Juzgando el juez De ninguna manera Al contrario Queremos colaborar Le voy a hacer dos preguntas Bastante difíciles Una es Que usted ha pagado Un millón de dólares Para estar en libertad Y esta noche aquí Si la situación Se le complica ¿Usted se quedaría igual? ¿Qué le parece Bernardo? Por supuesto Me quedaría igual Yo vivo acá He nacido acá Toda mi vida He trabajado en Argentina Estoy decidido A afrontar esta situación Hasta las últimas consecuencias La segunda pregunta Sería esto Si yo le pidiera a usted ¿Por qué no vamos al frigorífico Ahora esta noche Y tomamos los dos Para jugar el río con usted Uno o dos vasos de agua De los desagües ¿Usted lo tomaría? Sí lo tomaría A pesar de que nuestra No es agua potable Ojo que un desagüe industrial No significa que nosotros Potabilicemos el agua Sin embargo Yo creo que nosotros De ninguna manera Contaminamos Ahora Mucho menos Contaminamos voluntariamente Porque a mí se me ha imputado Por el artículo 202 Código penal El artículo 202 Código penal Implica decir que voluntariamente Ex profeso Yo he contaminado He infectado a la población Ahora Usted tiene vigilado Su patio de atrás Vio que hay mucha gente Que tiene una casa bárbara Y cuando usted va a la cocina Se muere La planta de tratamientos No tiene por supuesto El control que tiene La planta industrial Donde se procesan los alimentos Es una planta Que tiene lagunas De cantadoras Esas lagunas El agua va fluyendo En tres lagunas Hasta que finalmente Vierte en el río Arroyo de las Tunas Arroyo de las Tunas Que después pasa al río Luján Entiendo que la causa Se origina en el río Reconquista Y nosotros no volcamos En el río Reconquista Sino en el río Luján El tema de la contaminación De aguas existe Yo no dejo de reconocer Que existe Es una preocupación En el río En el río Es una preocupación De aguas En el río En el río En el río